Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Karen, que es realmente alguien nuevo de Motorola. Ella se va a presentar y nos va a contar qué hace. Hola a todos amigos de TechCetera, yo soy Karen Ruiz, gerente de producto para Motorola. Estamos hoy en el lanzamiento del Moto Z3 Play. Listo, Karen, cuéntanos un poco sobre ese nuevo miembro de la familia. Bueno, el Moto Z3 Play es un equipo que sigue ofreciendo un ecosistema modular. Es decir, es compatible con todos los motomods actuales del mercado. Simplemente con conectarlos puedes transformar tu teléfono en lo que más te gusta. Maximizar esas pasiones, convertirlo en una cámara Hasenblatt con zoom óptico de 10x. Inclusive lo puedes convertir en un motoproyector y puedes visualizar partidos, series, películas. En cualquier superficie, hasta 70 pulgadas. También puedes usarlo como plataforma de juegos con el Gamepad. Una consola que te permite usar botones para esos juegos con altos gráficos y desempeño. Bueno, yo veo un parlante, ¿cierto? No sé el nombre técnico porque me acuerdo que el otro era un motomod de audio, JBL, pero este lo veo de Motorola. Cuéntanos un poco sobre eso. Así es. En este lanzamiento estamos ofreciendo un bundle con un motomod speaker marca Motorola en color negro con dos estéreos cada uno a tres vatios para escuchar tu música en cualquier lugar a todo volumen. Bueno, y dicen que a nivel de precio es una buena fegerta, pero cuéntanos un poco sobre lo bueno y lo malo de este parlante porque supongo que no tiene batería o sí. Usa la batería incluida del Moto Z3 Play. Es una batería con una capacidad muy alta de 3.000 miliamperios. Garantizamos hasta seis horas de música continua. Es un motospeaker que viene con su base. Su base, de una manera muy sencilla, lo puedes apoyar para hacer uso de toda esa amplificación de sonido que le estamos ofreciendo hoy a nuestros usuarios. Bueno, Karen, cuéntanos un poco del otro mod que tienes ahí al lado. Claro que sí, este es el mod que a mí me encanta. Espérate, quitamos un momentico el motospeaker. Conectamos el motomod proyector de una manera muy rápida y sencilla. Como les decía, pueden visualizar películas, sus series favoritas, partidos de fútbol con el proyector en cualquier superficie plana a 70 pulgadas. Hasta 70 pulgadas. Hasta 70 pulgadas. De una manera modular, lo puedes llevar a cualquier sitio. Y tiene su propia batería. Tiene su propia batería de 1.100 miliamperios. Bueno, Karen, cuéntanos un poco sobre la familia porque acá ya viene la pregunta espinosa y es si yo tengo un Moto Z2, bien sea Play o Force, ¿vale la pena que se suba o esto está pensado para usuarios de otro tipo? Bueno, nuestro Moto Z3 Play está enfocado a usuarios que les encanta la tecnología, que siempre están buscando materiales resistentes, un segmento premium, que el diseño comunica actitud y comunica estilo. En esa línea de uso de nuestros usuarios Moto Z3 Play. Perfecto. ¿Y el rango de precios? Estará disponible a partir de 1.999.900 en las tiendas de retail del país y en los principales operadores. Perfecto. Muchas gracias, Karen. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.